El dominicano está buscando romper el récord Guinness de más horas interpretando canciones. Él tiene que cantar durante cinco días para lograrlo. En las primeras horas, cientos se reunieron alrededor de su caja de cristal y lo acompañaron entonando algunos de los temas. Si logra romper el récord, el joven artista terminará de cantar el próximo viernes. Así que, le vamos a seguir los pasos. Y tú puedes, como decía el cartelón. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.